Viviendo en guerra, viendo como caín, caín, cañinos se levantan Aquellos que se creen que implantan respeto en esta tierra Vamos a ver quien sobrevive en esta maldita guerra En esta maldita guerra, viviendo en guerra Viendo como caín, caín, cañinos se levantan Aquellos que se creen que implantan respeto en esta tierra Vamos a ver quien sobrevive en esta maldita guerra En esta maldita guerra Y andan dando nombre y buscando nombre Si quieren matarme, cáseme si puedes Y andan dando nombre y buscando nombre Si quieren matarme, cáseme si puedes Y andan dando nombre y buscando nombre Si quieren matarme, cáseme si puedes Y andan dando nombre y buscando nombre Si quieren matarme, cáseme si puedes Y andan dando nombre y buscando nombre Si quieren matarme, cáseme si puedes Y andan dando nombre y buscando nombre Si quieren matarme, cásenme si pueden Ya está dando nombres y buscando nombres Si quieren matarme, cásenme si pueden Ya está dando nombres y buscando nombres Si quieren matarme, cásenme si pueden Ahora el pichón quiere tirarle al Guaraguay Está otro fau y pa' la puñe de su pota He mostrado pesando el pájaro preñado Yo soy guerrero y tú eres un boy escao Ya estoy cansado de tanto que te he roleado Venlo por loco, que estamos bien tostados Que tú pretendes, que eres al cari pelado Que es lo que tú quieres, que te rompa el caos Ya está dando nombres y buscando nombres Si quieren matarme, cásenme si pueden Ya está dando nombres y buscando nombres Si quieren matarme, cásenme si pueden Ya está dando nombres y buscando nombres Si quieren matarme, cásenme si pueden Ya está dando nombres y buscando nombres Si quieren matarme, cásenme si pueden Usted es un momo al pinche, a buscarme otro ajo Esto es Pili, quédate en el togao, wow, el t*** está apretao, cuidao, no te busco un nocao, que esta mierda con to' de guerrear, mejor dicho, me los he vacilado, me sacan pecho, hasta me han roncado, pero de frente, ninguno me ha tocado. Héctor Alfave, Black Boy, ustedes sigan con el mismo bla, bla, bla y bla, roncando, pa después estar llamando pa' arreglar. Yo sé quiénes son ustedes, aunque anden con máscara, Black Boy, Meca, la nueva amenaza, Riffo, Noti, ellos deciden, yo estoy rey con ustedes, acuérdense que este es mi hobby, con esto, se nace, esto no se compra el pueblo extra, oíste, coge oferta.